Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho con esta campaña, este operativo más bien de recoger vehículos que no pagan tenencia y enviarlos al corralón. El problema es que parece que no se cumplen las formalidades de la ley y que en este caso se están violando garantías constitucionales. Sí, precisamente para analizar qué dice la ley, recurrimos a algunos especialistas, a diversos actores políticos también, para que nos comenten si ellos creen que sí hay una violación anónima por parte de la autoridad cuando ejerce estos actos de autoridad. Primero es un asunto ilegal, anticonstitucional, porque no es requisito para circular, por cierto, por el país el haber pagado una tenencia. El crédito fiscal, es decir, el impuesto sobre tenencias, es un impuesto de carácter federal que debe ser exigible por vía de las autoridades federales, en este caso el sistema de administración tributaria, que puede firmar convenios con diversas dependencias del gobierno del Estado para poderlo administrar y cobrar, pero no para imponer las sanciones por el incumplimiento del mismo. De tal suerte que no tiene facultades la Secretaría de Administración del gobierno del Estado, no tiene facultades ninguna autoridad local para ordenar sacar de la circulación a vehículos que no hayan pagado la tenencia. No es un requisito para poder circular por territorio nacional. Segundo, es un exceso, un abuso, una violación al artículo 14 y 16 constitucionales, donde se establece que nadie podrá ser privado o molestado en sus bienes, papeles, posiciones o personas, sino por mandamiento judicial. En este caso, el simple oficio del subsecretario de ingresos del gobierno del Estado de México no es documento suficiente por el cual se autorice a sacar de la circulación a determinados vehículos. En este caso, aquellos que no han pagado el impuesto sobre tenencia. Se viola el derecho de audiencia, se viola derechos constitucionales, se viola absolutamente todo procedimiento porque no hay ningún mandamiento judicial o administrativo dirigido a persona en particular para poderlo sacar o retirar de la circulación. Hay una tendencia al abuso en el gobierno del Estado de México. Eso es lo que creo que estoy convencido de ahí. Tienen la base de datos de quiénes son los propietarios de los vehículos, pueden ir fácilmente hasta su domicilio e iniciar el procedimiento económico coactivo para la recuperación del crédito fiscal, que es el procedimiento establecido tanto en el Código Financiero del Estado de México como en el Código Fiscal de la Federación. Bueno, yo no trabajo sobre un supuesto. Si se presentara el caso, pues por supuesto lo atenderíamos y jurídicamente haríamos lo que correspondiera. No te puedo contar sobre un supuesto. Yo entiendo que la normatividad está revisada y lo trabajaremos así. Pero entonces es financiera la responsabilidad. Por supuesto, somos coadyuvancia, como te lo comenté. Solo lo hacemos en coadyuvancia con ello. En principio toda autoridad tiene la obligación de emitir los mandamientos debidamente fundados y motivados. El hecho de que una persona traiga un vehículo con placas todavía de color verde de las anteriores no implica que se le pueda detener. Es decir, yo considero que primeramente deben hacerle requerimiento en base a los registros que tiene la autoridad y hacerle requerimiento en el domicilio de esta persona para que liquide los adeudos que tenga pendientes respecto de la tenencia y de los derechos de tránsito en el Estado de México. Definitivamente el artículo 16 constitucional refiere que todos los mandamientos de autoridad tienen que ir fundados y motivados. ¿Qué significa esto? Debe haber un motivo manifiesto, expresar las razones por las cuales llegan a la conclusión de que deben de detener o de desposeer a la persona de su bien mueble. Es decir, no cumple, desde mi punto de vista, las formalidades esenciales del procedimiento y sobre todo no cumple con el artículo 16 porque no pueden desposeer a una persona con un mandamiento de una autoridad que es incompetente en algún momento, ¿no? Es decir, lo primero que tiene que hacer la ciudadanía es examinar el documento, si este se encuentra debidamente dirigido a él, en primer lugar, si tiene los sellos que establece la ley, es decir, si es un documento público y si este documento público reúne los requisitos de un acta circunstanciada, un acta administrativa, en la cual se estén cumpliendo los lineamientos que se establecen en los artículos 14 y 16 constitucionales. Esto es que el ciudadano tiene derecho a que se le funda y motive este acto administrativo. O sea, debemos impulsar la cultura de pago de impuestos, pero debe haber un procedimiento, se violenta el Estado de Derecho y bueno, las personas tienen derecho de audiencia. Y le digo, vamos, es importante que paguen sus impuestos, hay que promoverlo, pero todo debe ser de acuerdo al derecho. Porque es cierto, hay que ver si a lo mejor el que no ha pagado las placas es su sostén de vida, porque muchos de ellos a lo mejor venden tacos o venden ropa y son carros ya de modelos muy atrasados. Y entonces también hay que ver eso, que es su modus vivendi, o sea, que es su forma de vida que ellos tienen. Y si le quitas eso, le estás quitando el pan de la boca para él, para sus hijos, que con mucho trabajo lo están haciendo. Y eso sí es una realidad que le cargan la mano al que menos tiene. Los artículos 14 y 16 constitucional, como bien lo dice el líder del PRD, establecen claramente cómo puede actuar la autoridad cuando tenga que ejecutar una cuestión de este tipo, que prácticamente decomisa temporariamente un vehículo. La autoridad tiene la facultad de cobrar y debe hacerlo, y el problema en México es que las autoridades no cobran precisamente, por eso no tienen ingresos. Pero también, por otro lado, está la obligación de respetar la norma, respetar la ley y de ajustarse en todos los términos. Sí, la verdad es que en este gobierno, y sobre todo en la llegada de Luis Videgaray como secretario de Finanzas, se han endurecido mucho las políticas fiscales. Y bueno, recordemos desde que ya obliga a pagar la tenencia para poder verificar y circular en la zona del Valle de México, y ahora en el Código Financiero que se aprobó los cambios para este año, se establecieron detalladamente ya la forma como se puede cobrar, porque pues ya se está yendo, ¿no?, ahí a cobrar todos los débitos que se tenían. Tienen razón en cuanto a que le exigen a los morosos que paguen, y es necesario también que se inculque en el causante de impuestos la cultura del pago, la cultura del cumplimiento, sobre todo cuando se puede, porque muchos efectivamente no pueden pagar. Pero de todos modos, esto no borra, no anula la obligación de la autoridad, que es la primera en primer lugar de por sí en estar obligada a cumplir los procedimientos de ley. Aquí, en el caso de los vehículos que tienen y llevan al corralón, no hay ningún procedimiento administrativo. Es un oficio que mandó la Secretaría de Finanzas a la Agencia de Seguridad Estatal, y a partir de eso están violando toda la Constitución, están terminando con el Estado de Derecho, lo que es gravísimo. Sí, y corren riesgos no solamente aquellos vehículos que todavía aportan placas verdes, sino también aquellos que no tienen placas o aquellos que las tienen extranjeras. Y bueno, se veía venir una política dura, pero creo que ha sido más de lo que esperábamos. Ya mencionaban en el Código Financiero que iban a recurrir a embargos e incluso a remate de bienes, y parece que yo creo que los ciudadanos se han dado cuenta de la gravedad de este asunto, de que en cualquier momento se quedan sin vehículo. Y está bien que se llegue incluso hasta el remate. Lo que está mal, lo que es riesgoso, lo que no debe consentirse, lo que debe reflexionar seriamente la autoridad, es si puede cometer la arbitrariedad de violar artículos constitucionales levantando vehículos sin que haya procedimientos administrativos concluidos ni iniciados siquiera, porque la orden en general, se te imagina, ¿no? Sí, pues ya veíamos las opiniones de nuestros entrevistados que señalan que efectivamente, sí parece que si hay una violación, y entonces el ciudadano también tiene que saber que en este tipo de cuestiones, si la autoridad viola la ley, él tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal de los Contencios Administrativos, usted no está en defenso. Por supuesto que se puede defender y debe hacerlo. Incluso puede recurrir al amparo, pero creo que no tiene necesidad la autoridad de que se coloque en esa posición, cuando bien puede hacer las cosas, como manda la ley, como establece un procedimiento, individualizando los casos, no generalizando, y no prácticamente secuestrando vehículos. No, y evidentemente yendo pues hacia aquellos deudores que de verdad deban cantidades más grandes, las grandes empresas, no los ciudadanos comunes y corrientes. Claro. Hay que ir a lo grande, y bueno, sí con los ciudadanos, pero quizás no tan fuerte. Pero bueno, nosotros vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias!